Más que una mujer eres un ejemplo en el mundo actual Me orgullece de conocer que eres africana Trabajadora y obrera, carácter de una guerrera Y esa fuerza con la que levantas en la mañana Pido a Dios que nos proteja y llene de bendiciones Al continente africano, junto a todas sus naciones Eres madre, hermana, fuente de esperanza La razón por la cual somos cunas de vida humana Camerún, Congo, Gabón, Guinea, Ecuatorial Incluso más allá de la CEMAC Quiero que allá donde estés, sepas que eres especial Porque tu piel te relata cada sitio de donde vas Pido a Dios que dé amor Que siga iluminado el camino en tu corazón Africana de luz Con tu alma de bambú Le digo al mar azul Que no hay otra como tú Con tu cultura y tus sabores intensos Tu mirada pura con un corazón inmenso Colonizará y aún así tú amas lo nuestro Allá donde vayas esperamos tu regreso Van tú, su luz, sausas Africana, Dios bendiga las o aleluya Como tú no hay dos Eres una especie en extinción Rezo a Dios que te ilumine como a la luz del sol Camerún, Congo, Gabón, Guinea, Ecuatorial Incluso más allá de la CEMAC Quiero que allá donde estés, sepas que eres especial Porque tu piel te relata cada sitio de donde vas Pido a Dios que dé amor Que siga iluminado el camino en tu corazón Africana de luz Con tu alma de bambú Le digo al mar azul Que no hay otra como tú Te siento que sientes todo lo que siento Porque es natural que te orgullesca Si comprendes lo que ves Siempre única, distinta por tu forma de ser Africana como hermana y mujer te quiero tener Abres paso a un futuro libre de fracaso Te hago caso porque paso a paso me arrimo a tu lazo Eres vela y aún siendo fea eres envidiada Tú eres como aquella gota que llena con más tradicional y lista Con los hombres nunca feminista No eres anticoda como todas pegas con el insta Tú sabes lo que se siente al ser amada y repudiada Ya no te quiero porque quererte sería no decir nada Pido a Dios Que dé amor Que siga iluminado el camino en tu corazón Africana de luz Con tu alma de bambú Le digo al mar azul Que no hay otra como tú Por... Ni, ni ñ ni ñ ¡Si costosa! Syndrome con peso, baby Pocitamosلم Lilo más Chica 연락 Respecto